Elementos de la Zona 5 lograron la detención en la colonia El Vergel de Ulises N. y Fernando N. alias La Pulga, señalados por empleados de una sucursal de AT&T como los responsables de un robo. Por otra parte, en inmediaciones de la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza, fuerzas municipales de la Zona 1 detuvieron a Moisés N. alias El Carnitas y Juan N. quienes fueron sorprendidos en posesión ilegal de aparente droga. Por último, fue detenido David N. por policías de la Dirección de Inteligencia y Política Criminal, luego de hallar entre sus pertenencias sustancias ilícitas. Se tomó conocimiento que los cinco detenidos formaban parte de los Visión, grupo delictivo dedicado al robo a negocio. Además, La Pulga y El Carnitas fueron identificados como principales operadores. Tu seguridad, compromiso de todos.